Una oportunidad de contar con el testimonio real de una mujer que ha atravesado un desierto durante muchos años, que ha sido pionera y abanderada de tanta inflación en España, en el ámbito nacional, a favor de la ley trans, y que realmente ha vivido en cuerpo y alma las consecuencias de la libertad no reconocida por la ciudadanía. Y desde pequeña narra en su libro que presenta hoy aquí en la Casa Museo Pérez Galdón, en este ciclo de escritora, con el mes del libro en contexto, su propia biografía, su propia experiencia vital, y cómo ha acontecido todos estos años, en paralelo a una vida más profesional en la que ha sido política, actual senadora por el Grupo Mac Madrid, y activista, reconocidísima a nivel nacional, actriz, una persona realmente comprometida, a la que le debemos también muchísimo de los logros y lo que se ha conseguido actualmente con toda la cuestión LGTBI. Estamos encantados porque hay lleno total, o sea que de esas actividades, de esos días que superamos el aforo habitual de la sala, de hecho hemos habilitado la planta baja, pues es un honor, ¿no?, pues que alguien que, con la trayectoria que tiene Carla Antonén, pues que haya escrito sus memorias, que son un testimonio de mi primera persona, de todo lo que ha pasado ella hasta llegar al día de hoy, y un poco la historia de España también, y de los, en este caso, los derechos de las personas trans. La Mujer Borcán, que son mis memorias, que hemos escrito, Marco dos Santos y yo, y que es un recorrido por toda mi vida, desde la infancia hasta el presente, ya tocaba esos 64 años, donde he verbalizado cosas que jamás había pronunciado, donde ya se abren melones familiares, y que lo importante de todo esto no son como comienzan las historias, sino como termina, tanto la salida de mi pueblo, al que regresé más de 32 años después, como la relación con mi madre, como la última periodo político extraño que hemos vivido, con la EI Integral Trans, y todo lo que se ha vivido entre medio. Ha sido terapéutico también, y escrito a veces con alegría, a veces con dolor, y otras con algunas lágrimas, pero es bueno desnudar el alma, porque a su vez encuentras paz y equilibrio en el espíritu. Para mí ha sido un honor el proceso creativo, poder contar con Carla y hacer esta obra a cuatro manos, esto dice de la Mujer Borcán, muy intenso, muchas horas de trabajo, 25 horas de transmisión de entrevistas que tienen que ser escritas, reescritas, vestidas, ayudadas, con mucho cariño, con mucha profesionalidad y acompañamiento por parte de la editorial, y con una magia dentro de las vivencias de Carla y su anecdotario, que mucho ocurre aquí en Gran Canaria, concretamente en Las Palmas, cuando se exilia, se va de Tenerife, sus primeras noches a la Interperie, y cómo eso se configura, de hecho, la primera hormona Carla la toma en Gran Canaria, en Las Palmas, imagínate lo importante que fue para ella, y nosotros dos, como canarios, compartir ese lenguaje, ese campo semántico, y hacer de una biografía una especie de novela, porque el personaje de Carla y todas las aventuras y todos los personajes y escenarios que contiene dan la hora de la verdad para hacer una travesía que parece más bien un canto lírico que una memoria, y muy contento.